La Institución del Orden Público emitió una nota de prensa respecto a lo ocurrido en el Colegio Bautista esta mañana. República de Nicaragua, Policía Nacional, Relaciones Públicas, Nota de Prensa número 072-2022. La Policía Nacional, cumpliendo con su deber de salvaguardar la tranquilidad de las familias nicaragüenses, atiende todas las situaciones que representan alerta o riesgos a la seguridad de nuestro pueblo. Esta mañana se presentó en redes sociales la amenaza de un estudiante en un centro de estudios, según información de la dirección del colegio, deprimido por bajo rendimiento académico. El estudiante amenazaba con provocar desorden y perturbar con acciones personales violentas la normalidad en las aulas, incluyendo el riesgo de atentar contra la vida de los alumnos. La Policía Nacional, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Familia y la Dirección del Centro de Estudios han estado atendiendo la situación que, según lo conocido y demostrado, es producto de una dolencia anímica personal de un joven, influenciado por publicaciones violentas de otros países, que ha provocado comprensible temor entre los estudiantes, sus padres y familiares. A partir de este hecho lamentable y tomando en cuenta que afortunadamente no ha habido otra consecuencia, las instituciones de nuestro gobierno, Policía Nacional, Ministerio de Educación, Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Familia y Alcaldías, con instrucciones del presidente de la República, están completando una estrategia de cuido responsable de la vida y de uso también responsable de las redes sociales en todos los centros de estudios. Esta estrategia será presentada a nuestro pueblo en unos días. Los medios de comunicación globales y los ataques, tiroteos y masacres que se registran casi cotidianamente, sobre todo en Estados Unidos, con consecuente reflejo en espacios noticiosos internacionales, deben convocarnos a todos a asumir con más fuerza institucional y personalmente las responsabilidades de gobierno y ciudadanas para unir esfuerzos en protección y seguridad, como corresponde a un planeta agobiado por las dificultades y retos que se conocen. La Policía Nacional, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Familia, las alcaldías y el pueblo presidente, continuamos alertas asegurando el cumplimiento de nuestra Constitución, de resguardar la paz, la tranquilidad y el bien común, que incluye el derecho de todos a la serenidad espiritual y emocional que merecemos. Managua, 14 de junio del año 2022, División de Relaciones Públicas, Policía Nacional. En Crónica TNO, Chodalila Álvarez.